Ok, como aquí ven este indicador tiene unos averajes que son bien pequeños del 1 al 21 creo y aquí averajes que son del 50 al 250 creo cuando se cruzan ustedes ven lo que hacen, se forma un arco iris bueno, aquí ya hubo una penetración hacia arriba y después continúa y así es como podemos ganar aquí en opciones de 5 minutos al que va subiendo que gane, entonces aquí como que trata de penetrar pero no puede y entonces continúa subiendo cuando esto se encoge así, incluso aquí se podía vender pero está muy cerca de este averaje que ese cuesta cruzarlo como ya ven entonces aquí se compra de nuevo, aquí se pone angosto de nuevo y aquí se compra de nuevo bien fácil entonces aquí trató de hacer otra penetración y no pudo y continúa para arriba aquí ya hizo una penetración para abajo y ya se ve que está pesado aquí, entonces aquí se vende de nuevo aquí hubo otra penetración gigante y continúa para abajo y así sucesivamente muy bonito indicador, muy bueno, muy efectivo si uno lo sabe usar aquí como ven, una vela indicando que va a haber penetración para abajo que incluso baja de aquí vamos a ver como se ve en barras sí, efectivamente terminó más bajo que aquí, o sea que ya hubo una penetración aquí ya es para vender bueno